Salida del vuelo Air Berlin 3-2-2-5 con destino Düsseldorf. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-42. Abflug des fluges Air Berlin 3-2-2-5 nach Düsseldorf. Die fluggeste werden gebeten, zum Ausgang Nummer D-42 zu gehen. Departure of Flight Air Berlin 3-2-2-5 to Düsseldorf. Please passengers proceed to Gate Number D-42. Düsseldorf. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video